Y bien, pues estamos aquí una vez más en el rincón de Zero Final Y hoy pues, he decidido pues hablar de otro personaje, pues otra persona que es toda una celebridad En el mundo del manga, pues y el anime también, por qué no decirlo Nos referimos pues al señor Akira Toriyama Adelante Akira Toriyama nace en Nagoya, Japón, el 5 de abril del año 1955 Él es un dibujante de manga y diseñador de personajes de varias series de mangas y de juegos Se le conoce principalmente por sus obras Doctor Slump, Dragon Ball, Blue Dragon Y el diseño de personajes de las franquicias Dragon Quest y Chrono Trigger Bueno, este señor pues, por allá por el año 1974 pues Egresado de la escuela superior industrial, o estaba cursando, mejor perdón, cursando La escuela superior industrial pues, fue contratada por una empresa de publicidad en Nagoya Donde trabajó tres años, ¿no? Pero debido a la falta de interés por su propio trabajo y la mala relación con sus jefes Decidió retirarse de esta actividad y dedicarse al manga Su vida de manga que empezó con una publicación en el Weekly Shonen Jump de Shueiza ¿No? Y luego claro que crearía un montón de historias más para esta revista Que serían recogidas en tomos Gracias a sus personajes tan populares, ¿no? Pues como se empezó a ser tan popular en Japón Y en el extranjero pues, fue gracias a Dragon Ball, ¿no? Allá por el 90 ¿No? Y continúa siendo así una figura pública, ¿no? Ya que vive en Aichi, una ciudad, ¿no? Allá en Japón Con su esposa e hijos Donde su fama pues Le causa algunos problemas Pues cada vez que hay rumores de que Él va a aparecer en algún lugar, ¿no? Allá en Tokio Bueno, allá pues O en Akihabara O en cualquier lugar por ahí No sé en qué lugar donde él vaya ¿Ya? La gobernación se preocupa, ¿no? Por las multitudes de fans que se aglomeran cerca de su casa O en donde se va a hospedar O las caravanas que se forman para acompañarlo hasta el aeropuerto ¿No? Y todo esto dice mucho acerca de su popularidad A pesar de esto, pues Toriyama no es de los que le gusta exponerse en los medios de comunicación Es rara a veces las ocasiones que Algún periodista ha logrado Entrevistarle o tomarle una fotografía para un diario ¿No? ¿Qué más podemos mencionar del señor Toriyama? Pues Que debutó como dibujante en 1978 Con la historia Wonder Island ¿No? Publicada en Shonen Jump Como ya hemos mencionado Y otras historias cortas como Tomate Y Y toda Highlight Highlight Perdón Highlight Iceland Ya me trabé Y tuvieron una moderada aceptación entre los fans Y gracias a ello el autor tuvo la posibilidad ¿No? De realizar su primera serie Dentro de lo que es Mangas y anime Pues Doctor Slum Fue el salto a la fama Se publicó en la revista que habíamos mencionado En el año 1980 Hasta 1984 Gracias a ella recibió En el 81 pues El premio de manga Otorgado por la editorial Shogakukan Perdón Shogakukan La aceptación del manga fue masiva Y menos de un año después de su aparición El 8 de abril de 1981 Se estrenó el primer episodio de la serie animada Bueno Esto contó con 18 volúmenes en manga Y 240 episodios de televisión Bueno Tal vez un poco más ¿No? Siendo el último Televisado el 19 de febrero de 1986 Doctor Slum Es una serie que narra Las aventuras absurdas Del profesor Senbe Norimaki Y su creación No sé si se lo dije bien Y su creación Un robot con forma de niña De 10 años Llamada Arale-chan Y demás Habitantes de un extraño lugar Llamado Villa Pingüino Pero la serie Que en realidad haría pasar a la historia A señor Toriyama Dentro y fuera de Japón A punto de haber llegado a ser El manga más conocido del mundo Fue Dragon Ball Toriyama había escrito antes Una historia corta Una historia pequeña Así Con un boceto de historia ¿No? Que se llamaba Dragon Dragon Boy ¿No? El chico dragón Eso fue antes de que Él escriba pues Doctor Slum ¿No? Y lo que conocemos nosotros actualmente Como Dragon Ball Pues no es más que una remasterización O reelaboración prácticamente De todo lo que era Dragon Boy El argumento consistía en las aventuras De Son Goku y sus amigos En medio de la búsqueda De las siete esferas mágicas Que podían invocar a A Shenlong ¿No? El dios dragón Y concederles un deseo Es Culture Esta fórmula de buscar esferas Y enfrentar peligros Y pedir el deseo Se repite pues Varias veces A lo largo de los 42 tomos de Dragon Ball O que se lograron publicar Más allá de la aceptación alcanzada con la publicación del manga El verdadero éxito en sí Fue cuando se animaron estos mangas Hicieron animación, pasaron a hacer anime Alcanzaron un enorme nivel de audiencia Sobre todo Dragon Ball Que generó una cantidad masiva de mercancía temática Como ropa, videojuegos, juguetes alusivos a los personajes De tanto héroes como villanos Y su popularidad alcanzó prácticamente a todos los países Donde se transmitió Y obtuvo los mayores niveles de audiencia Y Dragon Ball ha terminado convirtiéndose en un fenómeno cultural Ya que frases como Tengo que aumentar mi ki O kamehameha O levanten las manos todos para ser una genkidama Se han vuelto populares Haciendo ilusión a los diálogos A situaciones comunes en la serie La serie animada Recibió el nombre De la versión televisada Dragon Ball Z Una vez que Son Goku se hizo adulto Y ha sido traducida A una infinidad de idiomas A nivel mundial Era transmitida entre 7 de la noche a 7 y media Por la cadena Fuji Telecasting en Japón Esta transmisión concluyó originalmente en el año 1996 En ese mismo año La compañía Toy Animation Que era la que realizaba el anime Intentó continuar con la historia A lo que Toriyama se negó O sea, se negó a producir más manga ¿No? Ya no quiso ya de manga de Dragon Ball No quería saber más ¿Ya? Y se limitó simplemente a darles la licencia Y el permiso a la compañía Para que haga una serie Como continuación En la que él simplemente sería un asesor Y diseñaría a los personajes ¿No? De forma muy básica Y así se empezó a formar Lo que era Dragon Ball GT Que no tuvo el impacto De las versiones anteriores De Dragon Ball y Dragon Ball Z En su país natal en Japón Pero que igual cosechó un gran éxito Entre otros trabajos que ha realizado Después de Dragon Ball Pues Historias cortas Entre 100 y 200 páginas Que hizo Toriyama Se encuentran Kowa Kayika Sandland Nekomajin Y unas que otras por ahí Sus últimos trabajos Han sido la supervisión De dos nuevas adaptaciones De Dragon Ball La nueva ova de Dragon Ball Z La que se llama Oz Kaete Kitazongoku no Nakamatachi Con el motivo del cuadragésimo aniversario De la revista Weekly Shonen Jump Y recientemente Pues en la supervisión De Dragon Ball Kai Que es la remasterización De Dragon Ball Z Y en la actualidad Que se encuentra él realizando Pues no Trabajando la nueva película Que se va a emitir Para eso de marzo Más o menos De 2013 Ahí en Japón Este éxito pues no Que ha tenido El señor Toriyama Lo ha llevado a trabajar También no solamente No pues en los mangas No en las series animadas Sino también en los videojuegos De manera Muy particular pues En En Dragon Quest ¿No? Conocida en Estados Unidos Como Dragon Warrior También diseñando Los personajes de la serie Chrono Trigger Y yo no sé por qué No cambio las imágenes ¿Ya? Chrono Trigger Para Super Nintendo Y Super Famicom ¿No? También trabajó Con el popular juego de peleas Tobal Número 1 Y Número 2 Para Playstation Que solamente salieron Para Japón También está diseñando Actualmente los personajes Del juego Dragon Ball Online Y también pues ¿No? El juego RPG De De Xbox 360 Que salió Uno de los últimos Que salieron De Blue Dragon ¿No? Aluciendo a la serie Del mismo nombre Blue Dragon es el último anime Que lleva los diseños Del señor Toriyama Y se basa en el videojuego Del mismo nombre Se centra En un mundo ¿No? Donde las sombras Cobran vida propia El protagonista De esta historia Es un joven Llamado Shu Que tiene por sombra A Blue Dragon Eh En la cual repite Los movimientos Que el chico realiza No, lógico Pues es una sombra ¿No? Shu Un tanto presionado Por Nene Y su afán De destruir Cuantas cosas Se oponga a él Decide comenzar Un viaje En el que Convertir Perdón Convivirá Con otros jóvenes Poseedores También de sombras Como él Y se hará fuerte Y comprenderá Muchas cosas Sobre el mundo En el que se encuentra Uno de los últimos Trabajos Que Toriyama Realizó en manga Lo hizo junto con Con el señor Oda Eichiro Oda El creador de One Piece Juntos crearon Una historieta De un solo tomo En el cual Se encontraban Personajes de ambas series O sea De Dragon Ball Y One Piece La historia Es totalmente inventada Y no tiene Un mundo Así no Pues Singular Sino que es una mezcla Una Una amalgama De ambos mundos La historia No tiene continuidad temporal De ambas series Simplemente Los personajes Están ubicados Uno de cada programa Para Para un trabajo Diferente Nada más Podemos ver En este manga Encontraremos Personajes como Kui y Luffy Que andan juntos O Piccolo y Zoro Otenroshi Y Sanji Son los aguasiles Del desierto Por cierto Los personajes Más mujeriegos De ambos animes Vegeta Tron Robin Usopp Y mucho más Otros mangas Que este Señor Toriyama Ha hecho Otros one shots Que se nos escapan También son Escape O Escape En el año 1981 Incluso tiene uno Que se llama Chobit Pero no tiene Nada que ver Con el Manga Y anime Que hizo Clam Chobits Go Go Ackman También Bueno Ya vamos El Crosse Posh Kintoki Otra serie Manga Como Tong Pu También Publicó Algo que se llama El Taller Del Manga Perdón El Taller De Teatro Manga De Akira Toriyama Donde cuenta Algunas historias Cortas Así de Varios personajes Y también No solamente Es uno Que enseña Técnicas de dibujo Y muchas otras Cosas Bueno Y creo que ha sido Todo por hoy De lo que podemos Mencionar Del trabajo De Señor Toriyama Y soporte Pues al mundo Del anime Muy conocido Por sus series Por los juegos En los cuales Ha trabajado Poniendo El arte Del dibujo Y los dejo Pues Y antes Y antes de cerrar Claro Antes de cerrar Ya se me están yendo Los saludos Ando con un sueño Terrible Por eso que Me escuchan así Medio entero Mío y despierto Pero Aquí tratando De grabar algo Para no estar Sin actividad Saludos Saludos para Para Magali Para ella Que Es fiel Seguidora De los programas Aunque No No últimamente No está Escuchando los programas Porque no tiene Los audífonos Se los llevaron Se le llevaron Los audífonos Un saludo Para ti Maga Saludos para Para mi pana Ronald Que anda en su submundo Y está en sus estudios Saludos para ti Y para mi primo Manolo También Que está trabajando mucho Sigue adelante Primo Un saludo También para Para mi pana En su casa Saludos también Para mi hermano Golbezama Que no se mejora De su resfriado Todavía sigue con la gripe Pues espero que te mejores Pronto hermano Saludos para Para mi cuñiz Para Anita Para También para Rutsita Para Andrea también Saludos también para Ah caramba Se me escapa Para Cane Que andas por allá De viaje No sé por donde andas Hola te deje de ver pronto Un saludo especial También para Para mi panita Del alma Uramechi Yusuke No sé que andas perdido No sé Estás trabajando No te ve la gente Y la gente se preocupa Y dice ¿Dónde estás? No sé que estás trabajando Y está esforzando mucho Así en la vida Hay que trabajar Ajá Y bueno Los dejo con algo más De Chrono Trigger Que es lo que casi Más he escuchado Y si no se escuchó Pues no es culpa mía Que la verdad Que este micrófono No me ayuda mucho A veces En lo que es Las Las grabaciones Pues yo lo dejo Con eso Y en día Deja a ver Si encuentro Por aquí Algo más Que quería mostrar Si que lo busco Lo busco Lo busco Y no lo encuentro Creo que se me ha perdido Aquí está Aquí está Simplemente para que tengan Una probadita ¿No? O sea No se queden con la Que vean que no estoy mintiendo El manga si existe Aquí está Cross Epoch No se queden con la No se queden con la Bueno termino con los saludos Saludos para Para mi novia Elisa Saludos también para Para mi primo Jairo ¿No? También está trabajando mucho Saludos para Para mi Podemos olvidar A mi pana Patricio Saludos también para Para Guillermo Yo sé que también Estás trabajando muchísimo La gente trabajadora De mi país Y para todos aquellos Que trabajan Y tienen a veces Un tiempo pequeño Para Sus pasatiempos Pues un saludo Para todos Un abrazo muy fuerte Cuídense mucho Pórtense bien Chicos y chicas Y será hasta la próxima Entrega de El rincón de Cero final Adiós ¿Todo ¡Hasta la próxima! El rincón de